Y en la ciudad de Roldán, la organización Pares de Fumilgar nos presentó una nota al municipio con respecto a las fumigaciones y las diferentes recetas que se vienen presentando. En este caso, principalmente, pide que se declare la emergencia sanitaria. Por parte de la ONG enviaron esta nota requiriendo medidas concretas que se restrinjan el uso de venenos, muchos de los cuales están prohibidos a nivel global, así como la adecuación de la ordenanza municipal. El día 8 de marzo hemos presentado, ellos lo publicaron a través de sus redes sociales, una nota dirigida al Intendante Daniel Escalante y a su Secretario de Salud Guillermo Ville en el marco de la publicación de un estudio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, fue lo que explicaron. Y este informe confirma que vivir en localidades cercanas a las aplicaciones agrotóxicos tiene un impacto negativo en la salud, manifestando en la incidencia y mortalidad por cáncer en la población joven. Los habitantes de estas localidades tienen un índice de mortalidad 2,5 veces mayor que el resto del país, según indicaron y realizaron la presentación ante la gravedad de la situación y basándose en el artículo 22 de la ordenanza 738 barra 12 de la ciudad de Roldán, que regula la aplicación de agrotóxicos de existir comprobación fiaciente de afectación en la salud de la población, se dispondrá de un criterio de progresividad en las distancias de la franja de la ciudad. Allí han solicitado que se declare la emergencia sanitaria en nuestra localidad y también requieren de medidas concretas que restrinja el uso de venenos. Muchos de estos venenos están prohibidos a nivel global, como así también la adecuación de la ordenanza municipal a las distancias sugeridas, que son mil metros, por diversas investigaciones científicas y ratificada por fallos judiciales de forma progresiva. Además de las firmas que fueron adjuntadas en la nota presentada, lanzaron una recolección de firmas virtual para que cualquier vecino o organización pueda adherir. Para hacerlo pueden ingresar ingresando al link que figura en la publicación de Facebook en Pare de Fumigarnos, allí está ese link para que cada uno de los que deseen puedan adherir a esta firma. Como decíamos, están pidiendo desde Pare de Fumigarnos, Roldán, que se declare la emergencia sanitaria.